¡Hola a todos! Yo soy Geraldine Galván y bienvenidos a un nuevo video, así que vamos a empezar. Estamos retomando el canal porque habíamos parado un poquito por motivos de trabajo, pero ya estamos de vuelta y quise regresar con un video increíble para ustedes que es tie-dye en mezclilla, que está padrísimo porque creo que últimamente nos preocupamos mucho porque nuestro guardarropa se vea nuevo todo el tiempo y este es un gran tip para renovar nuestra ropa, así que ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a cambiar tres piezas y la primera es este pantalón de mezclilla, solamente lo vamos a texturizar. El segundo es esta blusita que casi no uso, le vamos a dar un poquito más de onda, igual y la vamos a cortar un poquito y el tercero es este negro, que la verdad es que ya no lo uso mucho y lo voy a hacer en tie-dye y luego vamos a hacer short. Así que vamos a empezar con el primero. Lo que vamos a necesitar es una bolsita para ponerla en el lugar donde vayamos a estar trabajando, este recipiente que es donde vamos a poner el cloro y estas liguitas, bueno yo voy a usar estas porque no encontré de las ligas gruesas de hule, no las encontré, pero esas son las que necesitamos y tijeras. Yo hice en este envase mi mezclita, bueno no es mezcla, solamente es cloro, no le vamos a poner agua ni nada para que agarre bien. Me quedó roja porque no enjuague bien esto, pero no pasa nada, no se les va a manchar. Entonces vamos a empezar ahora sí. Lo que vamos a ir haciendo es hacer como pequeños chonguitos en el pantalón y vamos a hacer varios para que nos quede bien padre. Y los van a ir poniendo literal como ustedes quieran. Así quedó el pantalón y ahora lo que vamos a hacer es cada uno de los chonguitos los vamos a ir empapando completamente de cloro para que nos quede súper bien hecho, ¿ok? Tengan mucho cuidado, digo yo lo voy a hacer con esta, pero de preferencia cuando lo hagan pónganse una ropa que ya no vayan a usar porque el cloro obviamente mancha caño. Ya terminamos con el primero, vamos a dejarlo reposando y después lo vamos a meter a lavar y después vamos a ver con queda. Ahora vamos a hacer esta. Yo creo que para esta lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar un poquito para que nos quede del topcito. Y la parte de adelante la vamos a dejar larga para podernos la amarrar. Si quieren ser un poquito más perfeccionistas pueden medir y cortar. Yo solo la corto. Y esta parte es la que nos vamos a amarrar. Ok, este lo vamos a hacer como acordeón. Vamos a doblar primero hacia arriba, luego hacia abajo, luego otra vez y así vamos a ir doblando toda la manita. Para la manga usé estas delgaditas que no importa que no sean de las gruesas porque en realidad lo que queremos es que agarre el acordeón que acabamos de hacer para pasar aquí el cloro. Ok, ahora voy a ir haciendo esto de la misma manera que lo hicimos acá. y nos va a quedar como un tamal gigante. Las mangas las voy a hacer solamente los laterales y este lo voy a dejar en medio sin ponerle cloro y luego voy a ir haciendo uno así, uno no, uno así, uno no. Este claramente no sabemos cómo nos va a quedar pero nos vamos a dar una idea ya cuando ustedes lo vean para que, para ver si nos queda igual. Vamos a empezar otra vez mojando súper bien la tela para que nos quede bien blanquita. Y listo, así quedó y vamos a esperar también y ahora vamos con la otra pieza. Ok, este pantalón negro lo vamos a hacer tipo short y lo vamos a cortar. Lo primero que vamos a hacer es doblarlo exactamente por la mitad. Vamos a cortarlo larguito para que no nos quede tan corto y así cuando nos lo pongamos queremos cortarlo más. Vamos a hacer la técnica de espiral que lo que vamos a hacer es vamos a jalar en medio de la prenda y vamos a ir haciéndolo hacia arriba y vamos a ir haciendo otra vez chuponcitos. Así. Y de aquí vamos a ir bajando. Nos quedó algo así y ahora lo que vamos a ir haciendo es poner cloro otra vez. Una sí y una no. Una sí. Recuerden empapar bien bien la tela. Listo, así quedó. Igual fuimos haciendo uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y con este tenemos que tener mucho más cuidado de que quede bien 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 empapado para que de verdad se quite el color. Vamos a colocar nuestras prendas al sol y las vamos a dejar más o menos como 5 horas y después vamos a enjuagar. 5 horas después. Oigan, pues este es el resultado final de esta pieza. La verdad es que me encantó. Recuerden que las pusimos en agua caliente, ya las metimos a la lavadora y ya están listas. Esta es el pantalón. Tengo para acá la blusa que de verdad es que me encantó cómo quedó. Y este no es mi favorito, pero siento que quedó cool. ¿Qué tal? Ahora sí, vamos a ver cómo se ve. Este sin duda alguna fue uno de mis favoritos. De verdad es que el pantalón quedó increíble. Lo único que sí es que este quedó de atrás manchado y la otra pierna no, pero creo que quedó padrísimo. Déjenme acá abajo si les gusta. Este lo combiné con esta chamarrita de jeans negra. La verdad es que no fui muy fan porque no me encantó. Estoy sinto que no se puede combinar con mucho y tengo que cortar un poquito más el short, pero vamos a la siguiente. Creo que esta definitivamente fue mi favorita. Se puede combinar con todo. Yo la combiné con este pantaloncito. Creo que se ve increíble. Y pues de verdad espero que les haya gustado este video. Yo me divertí demasiado haciéndolo. Es súper fácil y podemos cambiar muchísima ropa para que se vea increíble. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones, ver todos los videos que los han visto y nos vemos en el próximo video.